Oye, pues también se anuncia un misil hipersónico capaz de volar a 30 mil kilómetros en 25 minutos y a su paso es capaz de desactivar todos los dispositivos electrónicos hasta en un mar de 2 kilómetros, un perímetro, perdón. Entonces te pones a pensar la capacidad científica que tienes para crear un arma que vuele y a su paso va lanzando ondas que desactivan los aparatos como este y que dejan sin comunicaciones a los ejércitos rivales. ¿Esto también hace parte de la ciberseguridad, Germán? Sí, también, por supuesto. Sobre todo aquí en términos, por ejemplo, de qué es lo que busca la ciberseguridad es la protección de los activos de información. Y cuando hablamos de activos de información estamos hablando de un espectro muy amplio. Y entonces en esos términos también la ciberseguridad también tiene este aspecto del ataque. O bueno, tiene dos perspectivas, una de ataque y una de defensa. Normalmente es que vemos las situaciones de defensa en términos de protección de la información, contraseñas, procesos de doble autenticación, pero también hay una en términos del ataque. Por ejemplo, había algunos posicionamientos en términos de los debates académicos decían que había una supremacía en términos del ciberataque. Y entonces en esta idea de que puedes manipular, inutilizar, sabotear, destruir algunos activos de información de los enemigos. Y entonces en este caso sí también tiene ahí una parte pequeña de la ciberseguridad. Es decir, desde el aspecto militar, pero sí también porque busca, digamos, romper. ¿Por qué? ¿Qué generaría eso también? Que hubiera poca forma de saber qué está ocurriendo. Sobre todo es que ahora ha habido algo que es mucho... Los rusos, digamos, que pusieron a la palestra en términos de las operaciones psicológicas. Y en esas operaciones psicológicas también de las operaciones de información. Y entonces han dicho que esto es como una nueva dimensión, que en su momento le llamaron guerra híbrida o guerra de quinta generación. Y en esa condición de la guerra de quinta generación, como ellos lo mencionan, es que dicen, bueno, ahora pues a veces no hay la posibilidad de destruir completamente al enemigo de un golpe, ¿no? Que era la idea, pero sobre todo en el desarrollo, en la Guerra Fría, que la capacidad autonuclear activaba este mecanismo de la destrucción mutua asegurada. Entonces ahora dicen, bueno, ese mecanismo de la destrucción mutua asegurada probablemente no se puede aplicar. Pero, dice, hay que hacer una guerra de desgaste. Y en ese desgaste también hay que desgastar psicológicamente al oponente. Y en ese... ¿Cómo también desgasta psicológicamente? Psicológicamente, mostrando una realidad o ocultando la realidad. Es por eso que también vimos que han intervenido en términos de... O bueno, les ha sido muy benéfico intervenir en términos de desinformación o crear bulos informativos. Es decir, para, pues sobre todo, no saber realmente distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces cuando nos limitan en nuestra capacidad de saber qué realmente está pasando y qué no está pasando, pues creas desestabilidad. Y en la cuestión de crear desestabilidad es desde el interior. Lo que busca la guerra de quinta generación es destruir desde el interior. Entonces probablemente eso, si en algún momento en ese trayecto temporal y de longitud, pues no llega, por lo menos ha causado este pequeño daño. Daño, o un daño muy grande, diría yo. Entonces sí, sí también tiene que ver con esta situación de ciberseguridad, estimado Jesús. Gracias. 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 Gracias.